Un importante donativo de 2.7 millones de dólares recibió el Ministerio de Salud de parte de la República de Taiwán para el proyecto de la compra de insumos médicos para el abastecimiento de las unidades de salud de Nicaragua. Ese apoyo de parte de Taiwán para con el MinSA, siempre para promover el tema de salud. Por el momento, el gobierno de Taiwán ha venido acompañando a los esfuerzos de MinSA en 5 ejes. Nosotros, una vez más, reiteramos nuestro agradecimiento profundo de parte del comandante Daniel y la compañera Rosario al hermano pueblo de Taiwán por esa solidaridad permanente hacia nuestro pueblo. Y cuando el embajador mencionaba la fase en que ha venido, digamos, desarrollándose la cooperación constante del pueblo hermano de Taiwán con el COVID, nosotros lo mencionamos en nuestro informe. Uno de los países que nos dio elementos importantes de cómo abordar precisamente esa pandemia fue Taiwán. El compañero Beteta también reconoció la fortaleza y el apoyo del gobierno de Taiwán en lo que son las casas maternas, las que fueron bien equipadas.